Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Ya hay personas que han jugado al Dragon Ball Kakarot y nos han contado su experiencia. Uno de ellos es Raimestail, un youtuber que yo sigo, de contenido de Dragon Ball, Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Kakarot y nos explica su experiencia del juego. Ha subido un vídeo y vamos a traducirlo aquí en el canal para que sepáis más o menos cómo es la experiencia de juego en Dragon Ball Kakarot. Cosas positivas, cosas a lo mejor no tanto, dejo que juzguéis vosotros mismos. Nosotros comenzamos el vídeo, así que dale al botoncito de like y empezamos con Dragon Ball Z Kakarot. Bien Saiyans, he decidido antes de nada poner un vídeo de fondo del Dragon Ball Kakarot. Bien, ya os he hablado de Raimestail, ¿vale? Es un youtuber americano que sube vídeos de Dragon Ball Dokkan Battle, un montón de vídeos de Dragon Ball y la verdad es que trabaja muchísimo con Nanko Bandai y ya ha probado el Dragon Ball Z Kakarot. En este vídeo vamos a hablar sobre ello y vamos a intentar aclarar las dudas sobre la gente que está un poco confundida y dice que el juego no vale mucho o que el juego debería de tener cambios. Antes de nada, lo primero que dice Raimestail, que dejaré el vídeo, si me acuerdo, en la descripción, lo primero que dice es que esto no es un Dragon Ball Z Kakarot, no es un Dragon Ball Xenoverse 2 ni es un Dragon Ball Fighter Z, no es un Xenoverse 2 ni es un Fighter Z y explica claramente que a él le gusta el Dragon Ball Xenoverse 2, también el Fighter Z, pero este juego está pensado para vivir una experiencia de Dragon Ball absoluta y tiene razón. Su primera impresión al empezar el vídeo es que dice que el Dragon Ball Z Kakarot le ha gustado. Lógico, normal. Bien, vamos a explicar esta parte. Hay mucha gente que dice que porque no tenga online o no tenga cooperativo el juego es una auténtica mierda y la verdad es que no es así. No vamos a encontrarnos un juego como el Dragon Ball Xenoverse 2, pero tampoco uno como el Fighter Z. Dragon Ball Xenoverse 2 está muy bien para jugar cooperativo con tus amigos, para hacer misiones secundarias, no es un juego centrado en la historia, es un poquito más abierto, por tanto, los controles tampoco para nada son parecidos al Xenoverse 2. El Fighter Z es un juego para gente más competitiva, para PvP, para torneos, para entretenerse de otra forma y tampoco tiene ningún parecido al Dragon Ball Fighter Z. Rime Style nos habla también de los controles de este videojuego. Bien, este videojuego tampoco es como un Tenkaichi, sí que se asemeja muchísimo al Legacy of Goku de la Game Boy. Sacaron unos juegos RPG de la Game Boy Advance, Dragon Ball Legacy of Goku, Dragon Ball Legacy of Goku 2, que ese personalmente cuando era pequeño lo tuve, y Dragon Ball Boost Fury, que este no llegó a Europa, y los controles son muy similares a lo que viene siendo el Legacy of Goku. El B para tirar bolitas, el A para pegar puñetazos, y hasta ahí, tenemos una combinación con botones con habilidades especiales, en este caso Goku podría tener el Kamehameha, Gohan podría tener el Masenko, Granada Infernal podría tener Piccolo o Cañón de Az especial, pero los controles son muy básicos. No solo los controles que hagan el juego muy sdoscos, son muy ligeros, por tanto, el sistema de juego y el sistema de combate realmente es bastante bueno, pero sencillo. Es lo que se busca en un RPG. Sistema sencillo, pero bueno, no molesto y que no sea algo engorroso. Eso es lo que nos comenta Raimestyle en su vídeo. Dice que a la hora de subir y bajar con el vuelo, sí que es verdad que se lía un poquito, sí que es verdad que le gusta más el control de vuelo del Dragon Ball Xenoverse, pero las efectos, el paisaje, sobre todo el paisaje dice que es realmente increíble, las animaciones realmente increíbles, que puedas jugar con Gohan, Piccolo, Yamcha, Krilin y Vegetta, también es realmente increíble. Y algo que comenta Raimestyle también es que puedes ir ganando combos, puedes ir haciendo combos, ganando algún tipo de combos, pero no os esperéis algo realmente brutal ni realmente increíble en cuanto al sistema de combos. También aclara Raimestyle que necesitamos un juego, ahí le doy la razón, de historia. Hemos tenido juegos online, hemos tenido juegos online competitivos, pero hacía falta un juego que se centrase en la historia profunda de Dragon Ball y este juego no decepciona realmente, para vivir la historia es increíble. Sacan juegos de Dragon Ball cada año. Tocó al Xenoverse 2, tocó al Fighter que personalmente coincido con Raimestyle, la historia no me gustó mucho y ahora le ha tocado al Fighter Z a vivir una experiencia en primera persona, bueno, en primera persona no, para un jugador que creo que puede ser increíble. También habla Raimestyle de que el juego es un juego para jugar una vez, pasárselo y ya está. Cosa que discrepo, ¿por qué? Porque el Dragon Ball Z Kakarot nosotros cuando empiece lo pasaremos episodio por episodio y después lo completaremos en directo para todas esas personas que no se ven los episodios. También hay muchas cosas secundarias que hacer, como misiones secundarias, como farmeo, que eso a mí me gusta bastante, como la comida y demás. Realmente es increíble. Raimestyle también ha hablado de controlar a los personajes, que es algo realmente brutal también, el poder controlar a más de un personaje que no sea Goku. También ha hablado de la historia. La historia trata de Goku y le resulta realmente extraño que no incluyan la historia de Cell, de Buu, porque claro, también tiene que ver con Goku. De momento tenemos que esperarnos porque no tenemos más información ni nada por el estilo, pero algo que le ha encantado y creo que cuando lo tengáis os va a gustar es sinceramente la banda sonora. Ahora, por lo menos en Estados Unidos, la banda sonora de Dragon Ball con el juego de Dragon Ball, con este RPG, lo que hace es que te sientas dentro de la historia de Dragon Ball. Y eso puede ser realmente increíble, realmente brutal. Para mí sería una auténtica pasada poder vivir la banda sonora de Dragon Ball junto al gameplay. Sería realmente brutal. Y básicamente eso es lo que va comentando Rhyme Style. No entiende, y yo le doy la razón, por qué hay haters del Dragon Ball Z Kakarot porque no tenga internet. Ya tenemos juegos actuales, operativos, que en el Fighter Z se va a venir Yanemba, se va a venir Gogeta, van a venir más DLCs. Y en Dragon Ball Xenoverse 2 también. Pero necesitamos un juego que narre la historia realmente épica y realmente increíble de Dragon Ball. Eso es lo que dice Rhyme Style y en mi opinión no he jugado a ninguna demo, la podremos ver en los futuros eventos que habrá en España, pero quiero decir que el juego pinta muy bien. Un juego que tenga controles básicos no significa, porque tenga los controles sencillos, que iba a ser malo. Tenemos que disfrutar de la experiencia física de este juego, de la historia, de los bonus y de todo lo que va a traer este juego porque creo que os va a gustar y os va a encantar. Yo me esperaría a probarlo, a jugarlo, porque va a ser una experiencia de Dragon Ball realmente increíble. Y estoy seguro de que ese mismo año, en 2020, anunciarán otro juego de Dragon Ball. No sé cuál va a ser, pero seguro que anuncian otro juego de Dragon Ball. Dicho esto, me gustaría deciros una cosita. Quiero que en los comentarios me digáis qué os parece lo que habéis visto, las animaciones, el gameplay, el juego, los controles de Dragon Ball Z a Kakarot. Lo que habéis visto, ¿qué os transmite? A mí me ha gustado y hay detalles que no he visto en otros juegos de Dragon Ball. Cada juego tiene su esencia, el Tenkaichi tuvo su esencia, el Xenoverse tuvo su esencia, el Fighters tuvo su esencia y el Kakarot tendrá su esencia. Creo que esto va a venir bien para la industria de los videojuegos y para ver otro tipo de juegos de Dragon Ball con una historia, como ha dicho Akira Toriyama, que nos va a encantar. Y si lo dice el maestro de Dragon Ball, yo personalmente me fío de él. Lo dicho chicos, en los comentarios quiero que me digáis qué os parece lo que habéis visto ahora hasta Dragon Ball Kakarot, que le deis al botón de like si queréis que se juegue en este canal el Dragon Ball Kakarot, se empiecen a subir trucos, guías, tutoriales, todo cuando salga el juego. Y muy importante, voy a empezar a hacer directos en Mixer. Me gusta muchísimo la plataforma, estamos jugando en Minecraft, vais a encontrar mi canal de Mixer en la descripción de mi canal secundario, que lo tenéis abajo en la descripción. Muchísimas gracias por estar aquí, creo que no voy a alargar más el vídeo, me... digamos que me... me he confesado con vosotros, he sido sincero, a mí me pinta muy bien, yo soy un fan de Dragon Ball, me encanta Dragon Ball, amo Dragon Ball, y soy malo en el online. Sí que me gustan los juegos cooperativos, este juego si tuviese cooperativos sería brutal, pero por la densidad del juego y por toda la carga entiendo que no pueda tener un sistema, pues bueno, pues cooperativo. Mi opinión, este juego merece la pena jugarlo y no es un juego de una vez y ya está. En el canal aquí lo vamos a platinizar y vamos a sacar para vosotros todos los trucos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme escuchado Saiyans y nos vemos, eso sí, en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!